Que García Luna es un asesino. La Barbie que también lo denuncia. Que García Luna en el narcotráfico. Que García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. Hoy hay un acusado, Edgar Valdés, la Barbie que también lo denuncia. Un acuerdo correspondiente que ha sido leído para todas y todos ustedes. Es que tiene que ver. Quise informarle al presidente, confiando en él, confiando en que realmente él se podía preocupar y ocupar de investigar. Bueno, hice pública en esta situación. Me van a matar. ¿Qué le dije del involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas? El tema importante es el de narcotráfico. A los narcotráficantes y a los tratantes. Y en ese momento le dije, son la misma cosa. Pero lo primero que tendré que hacer es investigar dentro de la propia agencia de investigaciones.